El Botequero Ponte a la esquina y lo verás que complaciente te servirá Anda enseguida, córrete allá que con la plata lo encontrarás Del otro lado del mostrador, muy complaciente y servidor Botequero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que en boda está el Botequero Bailando, en la boteca se baila así Entre brinoles, papá y aquí El nuevo ritmo del cha-cha-cha ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi gente! ¡Cha-cha-cha! Toma chocolate Háganlo que debes Toma chocolate Todo el tiempo Háganlo que debes ¡Sigue! Toma chocolate Háganlo que debes Toma chocolate Háganlo que debes Toma chocolate Háganlo que debes Toma chocolate En la boteca se baila así Entre brinoles, papá y aquí En la boteca se baila así Entre brinoles, papá y aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Toma chocolate Háganlo que debes 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 ¡Vamos! Toma chocolate Páganlo que debes Toma chocolate Háganlo que debes Toma chocolate Háganlo que debes ¡Me voy! ¡Toma chocolate! ¡Y dame el aplauso a ese canal 200!